1...2...1...1...1...3... Vale y ahora... una persona... primero por ejemplo yo y una persona está dentro del círculo y esa persona dice uno de ese tipo de... 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 de flujas vale cuando yo quito por ejemplo plátanos Cada plátano tiene que cambiar su sitio y ocupar el sitio de otra plátana, ¿vale? En este momento yo tengo que ocupar uno de los sitios de dos, de otro plátano, ¿vale? Y lo mismo, ¿vale? ¿Preparados todos? ¡Manda! ¡Oh! Vale, 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 no, 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 no. Esa persona que ahora no tiene su sitio, siéntate dentro. Y ahora dice, ¿qué quieres? Deja ser cuando... Sí, ahora, cuando ocupas ese sitio, por ejemplo, ahora tú dices presas, tienes que ocupar el sitio de ex-presas, ex-presas, y tú eres presas, ¿vale? Saludon, saludon. Y ahora, venga. Venga. Venga, venga. Parque. Ay, ay, долosentsos. Venga. Mira. Guada, mira. Venga. Tal, papi. Cuenta. Guadalupe. ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Podéis pasar el metro, vale? ¡No! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!